La pandemia de la COVID-19 no ha cambiado el trabajo de Cruz Roja Cuenca Alta del Manzanario. Bueno, la ha cambiado un poquito, claro, porque no pueden moverse, no se puede hacer determinados proyectos como se hacían antes de manera presencial y se han decantado por acudir a la parte virtual, al ordenador, a internet, para poder realizar proyectos como por ejemplo el de éxito escolar o pineo. Bueno, hace unos días nos encontramos con un vídeo que nos llamó la atención y que además queremos comentar y tiene que ver con un proyecto, un programa que se llama Juguete Educativo. Para hablar de todo esto tenemos a Judith Romero, que es técnico de Cruz Roja Juventud en esta asamblea de la Cuenca Alta del Manzanares. Lo vamos a saludar ya, ¿vale? Judith Romero, muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Yo muy bien. Bueno, pues muchas gracias por atendernos, que creo que estabas en la oficina de una de las sedes de Cruz Roja Cuenca Alta del Manzanares. Si te parece, vamos a hablar de este programa Juguete Educativo, que lo que hace es a familias en situación de vulnerabilidad entregarles juegos, juguetes educativos, claro. Eso es muy bien. Como comentabas, bueno, ahora hemos empezado a adaptar todas las actividades que ya veníamos desarrollando anteriormente con normalidad. Ahora lo estamos adaptando a todos los protocolos que hay que seguir desde que comenzó la pandemia. Y bueno, uno de los juguetes con los que empezamos fue el juguete educativo, que es una actividad que ya te digo que venimos realizando desde el 1991. Y ahora, pues con la situación del COVID-19, es muy importante no dejar colgado a ningún menor y facilitarles las herramientas que necesitan para su crecimiento y desarrollo. Y bueno, repartimos juguetes dándole una importancia en especial al juego, sobre todo al juego en familia, porque una parte muy importante es implicar a las familias a que jueguen con los menores. Y que además a lo mejor estas familias que están en situación vulnerable, a lo mejor no podían comprar un puzzle, un juego, para en estos meses de confinamiento poder pasar el tiempo en casa. Y esto lo ha solucionado. Eso es. Obviamente ahora mismo la prioridad es la alimentación. Entonces muchas familias que a lo mejor necesitaban ese dinero que tenían para los alimentos, pues bueno, nosotros desde Juventud, desde Cruz Roja Juventud, podemos ayudarles en esta parte. Además de puzles, de juegos de mesa, ¿también hay algún juego para bebés, para niños más pequeños? Sí, los juguetes que repartimos son desde cero años. A recién nacidos igual les hemos hecho entrega de juguetes. Así que para estos juguetes tenemos unas características principales, ¿vale? Una de ellas es que el juego, el juguete sea nuevo. Ya que si recibimos juguetes nuevos y juguetes de segunda mano, luego no podríamos diferenciar a quién darle uno nuevo y a quién darle uno de segunda mano. Tenemos un principio de imparcialidad y neutralidad. Y entonces si recibimos un juguete de segunda mano que está abierto y encima sin precinto original, pues luego no podríamos saber tampoco si el juguete cumple realmente con los criterios de seguridad que se necesitan. Así que son todos nuevos y, bueno, pues se han ido entregando en este programa. Sí, bueno, además de nuevos también son juguetes educativos, ¿vale? Porque fomentamos un montón el trabajo en equipo y el compañerismo, que son valores más fáciles de trabajar cuanto menos individualista es el juego o el juguete. Juguetes no sexistas, ¿vale? Porque queremos facilitar la utilización de los juegos y juguetes indistintamente de si son niños o niñas. Y entonces fomentar que no existan juguetes de chicos o chicas. Y luego no bélicos, porque creemos que no son juguetes que pueden ayudar en la educación de los menores. Consideramos que los juguetes bélicos se incentivan a resolver conflictos a través de la violencia. Y como departamento que trabajamos en la prevención de conductas violentas, pues no contemplamos este tipo de juguetes porque consideramos que no son educativos. Como decíamos al principio del programa, bueno, Cruz Roja ha tenido que cambiar algunos programas de cómo funcionaban, quitar la parte presencial y trasladarla a la parte virtual. Es el caso, por ejemplo, de Éxito Escolar, que se ha adaptado a este tiempo, ¿cómo lo han hecho? Pues mira, te comento, como decías, normalmente lo desarrollábamos presencialmente en nuestra asamblea de lunes a jueves. Pero ahora, con esta nueva situación, pues cuando detectamos que la necesidad, ya que han seguido dando clases los menores, seguían necesitando este recurso, pues se facilitó una aplicación a través de la cual realizamos videollamadas con los menores. Y entonces los voluntarios, que son las personas, voluntarios y voluntarias, que son las personas que realizan la actividad de Cruz Roja Juventud, se conectaban con ellos a través de videollamadas y les seguíamos dando una ayuda y un apoyo al rendimiento académico que necesitan, en el cual, pues bueno, intentamos que vayan mejorando día a día. Y para las familias que a lo mejor no tuvieran, pues, una fibra óptica, acceso a internet o a lo mejor incluso un ordenador, ¿también han solucionado este problema? Sí, desde el inicio, bueno, detectamos un poco cuáles eran las condiciones en las que podían seguir trabajando estos menores y los menores que no contaban con internet, se les facilitó tarjetas de SIM con acceso a internet, incluso en algunos casos también pudimos conseguir routers y para los menores que aún tenían internet, no contaban con un dispositivo para poder conectarse, pues hemos hecho entrega de tablets, de una donación que nos han realizado una empresa. Bueno, pues es una buena iniciativa, ¿no? Porque, claro, si propones hacer una videoconferencia para ayudar a los deberes, pero no tienes una pantalla donde acceder, va a ser un poco complicado hacerlo. También quería preguntarles, ya en el último minuto de nuestra conversación, por el programa PINEO, que es un programa de éxito y tiempo libre para gente joven, ¿cómo se están organizando ahora? Eso es, pues hemos hecho un poco parecido. Cuando detectamos también que los menores, ahora pasando tanto tiempo en casa, solo, aparte también de sociabilizar con compañeros de su edad, con sus iguales, desarrollamos igual que empezamos con éxito escolar, empezamos a desarrollar las actividades de PINEO de forma online, a través de videollamadas, se conectan los voluntarios y las voluntarias que ya estaban anteriormente presencialmente y conocen a los menores, se conectaban con ellos para hacer juegos, talleres y todo de manera online. Es un poco diferente, pero lo desarrollamos igual. Bueno, lo importante es no dejar a estos chicos solos y que puedan seguir teniendo ese contacto con los voluntarios del programa y, por supuesto, con el resto de compañeros. Eso es. Bueno, pues Judith Romero, recordamos, técnico de Cruz Roja Juventud, en Cruz Roja Cuenca Alta del Manzanares. Muchas gracias por contarnos todo esto y, sobre todo, también enhorabuena, que vemos que a pesar de las limitaciones que provoca el estado de alarma, el confinamiento, ustedes han estado continuando ayudando a las familias. Nada, muchas gracias a vosotros por visibilizar lo que hacemos. Gracias. Hasta la vista. Un saludo. Un saludo.